Hola, mi nombre es Sebastián Covasevich, muchísimo gusto y qué contento de estar aquí en el programa. Este es un juego que hicimos para una película que está estrenando ahorita en la plataforma de VIX. Nos pidieron de favor que les generáramos una experiencia para celular y a nosotros se nos ocurrió hacer este jueguito muy al estilo clásico, super nintendoso, medio shoot'em up de andar matando zombies por toda la privada como en la película. Que bueno, para los que no la conocen todavía, es una invasión zombie en medio de una privada mexicana, es comedia horror. Hay una referencia que tenemos que es un juego que se llama Zombie Save My Neighbors, que es básicamente un juego donde pues también eres unos chavos en tu barrio, donde de repente hay un ataque zombie y tienes que agarrar todo tipo de armas y medio encontrar la salida a los niveles. Entonces dijimos, pues qué mejor que hacerle como tributo a ese juego y nosotros divertirnos haciendo un juego como los que jugábamos cuando crecíamos. Tuvimos nueve meses con todo y todo para terminar el juego. Así es, exactamente, fue un hijo. Exactamente, sí, sí, sí. Punto que los tuvimos, pues como muchos, ¿no? Los tuvimos concibiendo en enero y ya nació en septiembre, ¿no? Nosotros utilizamos el engine de Unity, que es el que siempre utilizamos para trabajar en nuestro estudio y bueno, pues ya de ahí lo que va alrededor. Todo el pixel art en realidad se hizo en Photoshop. Aparte de eso, pues como herramientas las usamos como para organizar la producción y demás, pero la respuesta principal es Unity. El juego está disponible tanto en Google Play como en las tiendas de Apple. Entonces se puede conseguir en esos dos métodos, nada más buscando ahí tal cual Mexombies en las plataformas. Soy Luis Cepeda, el director y productor de Dark Tales from México. Está basado en leyendas de terror mexicanas y en esculturas físicas, esculturas reales de plastilina epóxica que escaneamos con fotogrametría para hacerlas cobrar vida dentro del juego. Estaba yo en la universidad, yo estudié en el claustro de Sor Juana y ahí escuché muchas historias de fantasmas. Y entonces tenía yo la idea de hacer un jueguito de celulares muy sencillito en el que recorrieras un lugar así como el claustro y te brincaran cosas y encontraras esas historias de fantasmas del claustro. Pero cuando empezamos a hacerlo, todo el equipo, los artistas, la gente que lo conocía me decía, hay que meterle las leyendas, hay que hacerlo grande y la llorona y las leyendas clásicas. Y yo no quería, no quería, no quería porque sabía que era una responsabilidad muy grande. Hasta que un día conocimos a una persona de Xbox, siempre hemos tenido el sueño guajiro de llegar a las consolas, de que los juegos mexicanos estén en las consolas. Y entonces conocimos a una persona de Xbox y le platicamos del proyecto y la reacción de él, porque también pensó, por el nombre que habíamos estado ensayando, ya teníamos el nombre Dark Tales from México, y se lo solté y su reacción fue inmejorable. Fue así de, ah, no, la llorona, no, increíble, sí, sí, sí. Tengan todo, ¿no? Y bienvenidos y acerquense a Xbox. No lo hemos logrado porque hace falta mucho dinero, pero esa reacción me hizo darme cuenta de que el juego me estaba pidiendo dejar esta idea de los celulares y de las historias de fantasmas y más bien clavarnos en la producción de las leyendas de México. En este punto, nada más estamos en Steam. Y sí, estamos buscando la forma, algún publisher, alguien que nos ayude a llevarlo a consolas, porque además el proyecto es hacer 10 pequeños juegos cortos, no un juego enorme de 10 horas, sino más bien 10 pequeños juegos de una hora, hora y media de duración cada uno. Entonces, ahora ya presentamos, este es el preludio de la historia, es el primero de los 10 minijuegos, que lanzamos el día 25 de octubre a través de Steam. Es la única plataforma en la que estamos ahorita. Definitivamente el punto crucial en donde también fue uno de estos momentos mágicos que tiene el desarrollo de videojuegos, por eso amo este oficio, fue encontrarnos con la fotogrametría, porque yo, obviamente estábamos haciendo unos modelos muy simples para el celular, y esta misma persona de Xbox nos decía, pues hay que echarle más ganitas a la parte gráfica para llegar a la consola, ¿no? Y entonces yo decía, híjole, o sea, lo que hay en términos de juegos de terror, estaba Evil Within apenas estrenándose, había Resident Evil, son producciones que tienen 10 o 20 artistas en cada espectro, en cada modelo, ¿no? Entonces es una cantidad enorme, un ejército de gente de producción, y nosotros, pues obviamente no teníamos eso. Y entonces buscando alguna alternativa que en la parte gráfica, en la parte artística nos diera esta posibilidad de competir, ¿no? De tú a tú, sin esta enorme inversión, recordaba que había alguna metodología, alguna manera de escanear que podíamos acceder, todo el mundo me decía que no se podía, en aquel entonces la fotogrametría no existía como método, y entonces empezamos a desarrollar, a desarrollar, a desarrollar, yo de necio, hasta que un día logramos hacer que el personaje estuviera dentro del juego, pero es que además me acerqué, todavía no lo decidía, todavía pensaba yo a lo mejor otra metodología para modelar en 3D y nada más sacar fotos o tal de las esculturas, como en Doom, ¿no? Pero me acerqué a esta escultura y alcancé a ver mi huella digital, porque yo había modelado ese primer mono, no soy escultor, pero dije yo para probar, y vi mi huella en el personaje chuequito, no pulido, ¿no? Pero tenía esa esencia. Y entonces dije yo, esto es, esto es Dark Tales precisamente, esto es lo que tenemos que llevar de México para el mundo, ¿no? Este, no es el personaje súper pulido, súper acabado, con tantísimo detalle como todos los juegos triple A de terror, pero tiene algo, una esencia que le hace competir y verlo de tú a tú y sin ningún, sin sentirse menos, ¿no? Y una identidad sobre todo, ¿no? Lo distingue muy claramente. Entonces, ahí fue donde dije, es aquí. Y empezamos a desarrollar la fotogrametría, fue un gran punto y una, te digo, una gran bendición que caímos ahí. El juego nos llevó solo, nos va llevando de la mano en muchas cosas. Yo estoy convencido de que los juegos, las obras de arte en general, llega un punto en donde cobran vida y te empiezan a jalar por donde ellos quieren ir y tú como creador te conviertes nada más en el que va como dándoles lo que necesitan, ¿sí? Arroba Dark Tales Game es como la clave. En todos lados, Twitter, Instagram, Facebook, en todos lados nos encuentran como Dark Tales Game y la página es darktalesgame.com. Ahí nos encuentran y todo. Que por cierto, tenemos una convocatoria abierta a los artistas, cualquier artista, independiente que le sirva, el espacio que a lo mejor le gustaría ver su obra integrada en un videojuego de estas características, bienvenidos sean. Ahí tenemos la convocatoria. Si eres escultor, ya tenemos cómo escanear y meter tu escultura o si haces pintura, grabado, diseño, pues que esté tú grabado en una pared del claustro de ahí, de Dark Tales from México. Bienvenidos. Mi nombre es Rogelio Alvarado, yo vengo de San Luis Potosí y estamos aquí exponiendo el juego Beyond the Nightmares. Los protagonistas son estos creadores de contenido, llámensele youtubers, tiktokers, lo que sea. Vienen a documentar lo que es el Día de Muertos en la Huasteca Potosina, que se conoce como Xantolo, que es un poquito más prehispánico. Entonces, pues están ahí el Día de Muertos y pues algo pasa, ¿no? Con un mal sacrificio, un mal ritual y pues el pueblo se viene abajo y pues quedan encerrados en esta onda en la que tienen que salir a comer lugar. Basamos mucho en un pueblo mágico de la Huasteca Potosina que se llama Gilitla. Ahí tienen su castillo Edward Jones, James, que es el surrealista. Entonces nos inspiramos en eso, nos inspiramos en Federico Silva, como es su arte prehispánico, pero como postmoderno. Entonces no es tan prehispánico, pero nos inspiramos en eso. Y bueno, cuando es el Xantolo la gente hace sus propias máscaras y están bailando y gritando. Entonces también nos inspiramos mucho en esa parte. Ahorita está en desarrollo, desarrolló el juego completo. Ya tenemos el demo, pero sí lo pueden descargar en la página de itch.io. Ahí lo buscan como Beyond the Mimers o Tres Pixeles, ahí lo pueden descargar. Esta es una versión nueva, de hecho es primicia aquí en el evento, para que se pueda jugar. Y ya este lo vamos a subir ya a Steam. Pues nos buscan en Instagram y en Facebook como Tres Pixeles, ahí estamos. Y igual, Facebook e Instagram como Beyond the Mimers, también ahí subimos todo lo que vas actualizando. Soy Alberto Ruco Becerra, soy el programador de Dracme Studios. Hacemos un estudio que venimos de Yucatán, de Mérida, Yucatán. Y estamos presentando acá en Mórbido al Candle Knight. Eres un caballero que despierta en un castillo como totalmente destruido. Y los vas a ir explorando y descubriendo más o menos qué le pasó. Y por qué estás vivo, encendido. Por qué tu vela se encendió. Tomamos bastante inspiración en los juegos como de los neoyentas, siendo como Mega Man, Castlevania, Metroid. Lo que más resalta es Castlevania, por nuestro ambiente tétrico. Más o menos Mega Man, que vamos encontrando cosas y nos vamos haciendo con más habilidades y con distintos pozos durante los mapas. Queríamos hacerlo más difícil, más enfocado al combate. Pero eso fue de lo que más nos... Fue como que el mayor reto de ok, es difícil, pero es frustrante. Y siempre nos decían sí, es muy frustrante. Y entonces como que tuvimos que rediseñar todo el juego. Y supongo que eso fue como que la primera lección más importante de no sale toda la primera. Seguimos en desarrollo, pero ya tenemos un demo. Ya nada más es refinar detalles, acabar los niveles que tenemos planeados. Se va a encontrar en Steam. En Twitter estamos como arroba dragmastudios. También tenemos nuestra página, dragmastudios.com Yo soy Gustavo Oribe Mendieta y soy el director del proyecto de Monstroscopy que hicimos en el estudio Oribe Guaregaños. Bueno, a mí me gustan muchos juegos de pelea. Ya tiene muchos años que los juego y que he tratado de desarrollarlos. Pero también me gusta esta cuestión del cine de horror clásico. Y desde hace varios años he estado haciendo como unas mini reseñitas por ahí en YouTube como de hobby. Y después de un tiempo fue así de... Ah, bueno... Podría prestarse con la gran variedad de personajes que hay en estos films hacer como homenajes o variaciones pues para crear un juego que los junte todos. Un poco también como respuesta por ejemplo a Dark Stalkers que es esta saga de Capcom que a mí me gusta mucho pero pues que no ha habido una versión nueva en muchísimos años. Entonces fue un poco en la mente de ¿y si hago mi propio Dark Stalkers con monstruos nacionales basados en personajes de películas? Pues a ver qué pasa. Entonces pues fue juntar eso, ese gusto por juegos de pelea y por la estética del cine de horror mexicano. El primer juego que hicimos dentro de esta digamos que serie de juegos de peleas fue Sun Pantley que fue un videojuego de peleas basado en los cómics de Dark Clement porque lo conocimos en una feria de libro nosotros ya habíamos hecho algunas cositas de multimedia y surgió así muy espontáneo oiga podemos hacer un videojuego con su personaje sí adelante háganlo. De ahí como íbamos a ferias de cómic a promocionar el juego pues nos encontramos con otros autores de cómic que les parecía como muy interesante la idea y empezamos a juntar personajes ah nos pregunta su personaje lo metemos nos pregunta su personaje y de pronto fue de bueno vamos a hacer una segunda parte una continuación pero que el eje ya no sea un solo autor sino la combinación de múltiples autores eso fue con Batemonero que presentó a varios personajes de varios autores de cómic todos juntos pues ahí agarrándose a golpes y también fue muy divertido lo llevamos a varios eventos y estuvo increíble entonces como ya teníamos bastante expertise con las herramientas que usamos que son librerías de Unity software de Blender Skulltree para crear los modelos ya fue cuando surgió esta cuestión de bueno a mí me gusta esta estética a mí me gustan estos personajes y ya tenemos una cierta experiencia que nos permitiría hacer el juego de una manera muy eficiente ya sin experimentar o tanto error prueba y error así podemos lanzarnos y sabemos lo que vamos a obtener entonces por ahí surgió la idea fue de la base de la experiencia de los anteriores juegos el mundo de este videojuego como decimos los personajes son como variaciones de personajes de películas clásicas entonces de pronto nuestro vampiro pues no es un Drácula se llama Drackenhousen y está basado en una película de Miguel Moraita que se llama El vampiro sangriento y es el conde Frankenhousen entonces yo dije voy a ser mi vampiro que va a ser Drackenhousen la momia mexica yotecatl pues es una variación de Popoca de la momia entonces de pronto digo bueno pues en la momia estaban en una cueva entonces pues el escenario es una cripta panteones en todos lados hay entonces el primer escenario como de prueba era un panteón y que tiene que salir por ejemplo curiosamente el escenario de Drackenhousen es una hacienda que es la hacienda de los tamariscos creo que se llama y está basada en la hacienda que tiene el conde Labud en el vampiro en la que sale el maestro Salazar entonces así como que combinamos un poco de los dos Dráculas o por ejemplo el laboratorio criogénico pues es del laboratorio criogénico que sale en la loba donde sale Kitty de hoyos como la loba y por eso nuestra loba se llama Kitty entonces son así como pequeños guiños de por ahí van todos los personajes tienen una relación muy sencilla por ejemplo la mujer vampiro pues obviamente es una parodia la mujer murciélago con Maura Monti pero diferente vampiro murciélago porque el personaje me parecía tan divertido que fue de hecho el primero que diseñé el primero fue yo quiero una mujer vampiro así luchadora con su máscara y todo y ella fue el primer personaje si lo buscan en la Play Store para dispositivos Android lo encuentran como Monstroscopy ahí aparece la versión la pueden bajar el gratuita y si buscan nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Oribe Guare Games y ahí subimos toda la información de las actualizaciones de todos los proyectos si hay algún avance de Monstroscopy o de el título de Coat al que también estamos trabajando todo lo que estamos haciendo lo pueden encontrar en esta red